La cantante respondió con humor y sarcasmo a un pretendiente en Instagram la excéntrica artista Miley Cyrus se burla en Instagram de su corta relación con su ex esposo Liam Hemsworth, con quien se casó en diciembre de 2018 y se separó ocho meses después. Al parecer, la famosa cantante de pop aún no supera la ruptura con el actor de los Juegos del Hambre y mucho menos el compromiso de éste con la modelo Gabrielle Brox. Al menos, así lo interpretan algunos de sus seguidores, quienes consideran el comentario como una clara alusión a su pasado reciente. El mensaje de Miley Cyrus fue una respuesta a un nuevo pretendiente que manifestó en la red social su deseo de casarse con ella en 2020, y a quien la cantante de pop sorprendió al contestarle con un poco de humor y sarcasmo. La cuenta de Instagram The Most Famous Artist invitó a sus seguidores a manifestar sus deseos para el próximo año. En medio de la lluvia de anhelos, el artista contemporáneo Mattie Mou entró en el juego y compartió su presunto interés por la actriz de 27 años, quien saltó a la fama con la serie Hannah Montana. Probablemente no durará mucho, pero siempre podemos intentarlo. El 100% de los disparos que no da son disparos perdidos, respondió Miley Cyrus. El comentario, creen sus seguidores, es una burla para Liam Hemsworth. La intérprete de We Can't Stop no ha tenido suerte en su vida sentimental. El matrimonio con Liam ocurrió luego de 10 años de una relación tormentosa e intermitente. Tuvo amores con el músico Nick Jonas, el modelo Justin Gaston, Patrick Schwarzenegger e incluso con la modelo Estela Maxwell y la bloguera Kathleen Carter. Hace pocas semanas, Miley Cyrus anunció el fin de su fugaz romance con el cantante Cody Simpson. Tucker, ¿por qué? ¿No. Lucíachte. ¿Contándote que refined gotcha a laicles de 18 de septiembre? ¿No? No. Auge publicitario. No. No. Gracias por ver el video.